Bueno, no sé si van a hacer la presentación los chicos de la Facu primero Esperamos un ratito a que se sumen más personas Dale, dale A mí me pasa lo mismo, no te preocupes Convivimos con seres vivos en las casas Hola, buenas tardes Hola Hola Bueno, mientras tanto voy presentando ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y todas Mi nombre es Gaby, soy licenciada en Psicopedagogía Y formo parte del PEP Les quiero dar la bienvenida Y gracias por sumarse una vez más A estos encuentros y capacitaciones que hacemos Este encuentro va a ser, este curso va a ser de dos encuentros Y lo va a estar coordinando la licenciada en letras Y representante del SUBETA de Almirante Brown Laura Arredondo Ella va a ser quien esté charlando Y si hay algún problema, alguna cuestión Nosotros vamos a estar para ayudarlos y ayudarlos Así que bienvenidos, bienvenidas Y espero que les guste Para quienes no pueden ingresar Espero un cachito, Lau Ya el SUB tiene el cupo de 100 Si tienen algún compañero que se quedó afuera Les dejo el link de YouTube en el chat Y van a poder seguir la capacitación Al mismo tiempo Y vamos a estar leyendo también Las preguntas que haya en el otro chat Bueno, principalmente y al inicio de esta capacitación Que debe ser la décima Les decía a las chicas que doy La daba presencial en la facultad Quiero agradecer siempre al FEB Por convocarme Porque yo fui parte del FEB Una de las iniciadoras junto con los Con chicos que ahora están egresados Algunos son profesores Así que bueno, para mí es un honor De volver a la educación pública Todo lo que me ha dado Bueno, yo soy, como ya les dije Egresada de esta casa de estudios Soy profesora y licenciada en letras Soy maestra de grado bibliotecaria Soy maestra de ciclo de adultos Y futura abogada Me faltan pocas materias para ser abogada Así que imagínense todo lo que le debo A la casa de estudios de Loma de Zamora Soy representante del SUTEBA Sindicato único de trabajadores de la educación De la provincia de Buenos Aires De Almirante Brown Muy vinculado con el tema docente La capacitación tiene dos partes En esta primera parte vamos a trabajar Con lo que es el ingreso propiamente al trabajo O lo que llamamos ingreso a la docencia Y el lunes próximo Mi idea es enseñarles a hacer un proyecto pedagógico Porque muchas veces acceden a los cargos Y no saben cómo Poder llevar adelante la tarea A través de lo que es básicamente nuestro trabajo Que es la pedagogía Bueno, para iniciar vamos a decirles Que para ingresar a la docencia Tenemos que estar inscritos en los listados Los listados oficiales Los listados del ABC El ABC es el portal docente De la provincia de Buenos Aires El que quiere puede ir tomando nota Porque lo que me pasa en estos encuentros Es que por ahí tengo compañeros Que ya están en el sistema O por ahí hicieron una suplencia Y hay otros que no tienen ni idea Así que bueno, más o menos Si alguien lo sabe O me quiere interrumpir O hacer una preguntita Ahí por el chat Las vamos viendo ¿Sí? Abre el micrófono No hay ningún problema Bueno Los listados El primer listado Al cual uno accede Con título en mano Registrado en la provincia de Buenos Aires Y en el Ministerio del Interior Es el título de profesor ¿Sí? Para las distintas áreas Que conforman el sistema educativo Y los distintos niveles Y modalidades Tenemos niveles Primario, secundario, adulto, superior Y tenemos Sí, queda grabada Ah, dice que no queda grabada Bueno, no sé Sí queda Es decir Que depende de nuestra incumbencia De título Vamos a ir a alguno de los niveles Dentro de adultos Tenemos varias modalidades ¿Sí? Tenemos adultos SENS Adultos Fines Fines deudores Y ahora tenemos varios programas Focalizados Después de la pandemia Hay chicos que quedaron Digamos Sin vinculación Con la escuela Y hoy tenemos en marcha Programas ATR y Forte ¿Sí? Acompañante de trayectorias Se llaman Pero para todo eso Yo tengo que estar anotado En algún listado De los que están En el portal ABC De la provincia de Buenos Aires Yo estoy estudiando Yo me recibí Vamos a poner el primer caso Hipotético Me recibí Tengo mi título Por ejemplo De psicopedagoga Nosotros tenemos Varias carreras En la facultad ¿Sí? Que son aptas Para la docencia Porque el sistema educativo Recepta Favorable Y satisfactoriamente Al profesional Pero ¿Qué le dice? Yo te acepto En el sistema educativo Pero vos tenés que hacer Una capacitación pedagógica ¿Por qué? Porque si no Imagínense Cerramos los profesorados Si solamente Aceptamos profesionales ¿Se comprende? O sea Los profesorados específicos Aquel que se Digamos Se forma Para enseñar No tendría lugar Si van los profesionales Imagínense Para dar derecho laboral Todos los abogados Los ingenieros Para dar matemáticas No Para eso tenemos Los profesorados específicos De las áreas Sin embargo La provincia De Buenos Aires A diferencia De cualquier otra jurisdicción Acepta profesionales ¿Sí? Ah Ahora La vuelvo a leer La pregunta Porque se me va O si no Abrís el micrófono Y me la haces ¿Sí? Acepta profesionales Pero con una capacitación Pedagógica Lamentablemente Las capacitaciones Pedagógicas Muchas son pagas Son caras ¿Sí? No voy a decir Una cosa por otra Pero algunas otras Están En los institutos De formación docente Si uno entra A la página Del portal ABC Con la cual Se tienen que familiarizar Ahí tenemos Los institutos Que dictan La capacitación En forma gratuita Pero cuál es La condición De esa capacitación Que dictan Los institutos Que estemos trabajando ¿Sí? Por eso vamos a tener La vacante Y si no Vamos a tener Que pagarla ¿Sí? Ah Bueno Ahora Ahora leemos Si no Una de las chicas Que vaya anotando Las preguntas Y después Las decimos Las vamos respondiendo O ustedes mismos Anótenla Y después Las volvemos a escribir Porque hay cosas La idea es que Las preguntas De hoy Podamos Saldarlas Y si no La semana que viene Las seguimos Respondiendo ¿Sí? Entonces Vuelvo a decir Soy un periodista Y quiero trabajar En las áreas De comunicación Nosotros tenemos Orientación En comunicación Por ejemplo En las secundarias ¿Sí? Es bienvenido El periodista Pero tiene que hacer La capacitación Pedagógica ¿Sí? Si no hace La capacitación Pedagógica Porque tarda En recibirse O lo que sea También tenemos Posibilidades Para él Entonces Primer listado Es el listado Oficial ¿Sí? Ahí vamos Ahí vamos Porque es el segundo Listado Primer listado Listado oficial Capacitación Pedagógica ¿Sí? Acá Eve nos va a compartir En la pantalla Dónde busco Cómo hago Para Para ingresar Mi título Y saber Qué puedo dar Me parece ¿No? El primero Es el de nomenclador A ver Sí Ese es el portal ABC Con todos esos colores Si ustedes ven ahí Dice servicios públicos Y eso que está subrayado Dice nomenclador De títulos Y cursos ¿Qué hago ahí? Hago clic En esa pantalla A la cual pueden acceder todos No hace falta que tengan usuario ¿Sí? El que no tiene Tiene que hacer su usuario Y contraseña Para entrar a la página Bien Voy ahí Y me va a desplegar Un menú Que es la siguiente foto Si a ver No se escucha ¿Por qué? Porque yo quiero saber De qué es apto Mi título La capacitación Dura dos Un año y medio Dos ¿Sí? Para el que preguntó recién Preguntas cortitas Las puedo leer Si no se me van Bueno A ver si podemos ver La segunda pantalla Y si no Bueno Vamos diciendo El portal ABC El portal ABC Tiene un sistema Para saber yo Qué título tengo Por ejemplo Yo soy periodista De cuarto año De educación primaria ¿Sí? Ahí vamos Te toca el 108 Soy psicopedagoga Si inicialmente Para anotar En las escuelas Hacen ese dato En el analítico No Bueno Yo voy a tener Un título ¿Sí? Voy a la Este es el primero Esta es la primera Antes que la anterior Cuando yo pongo En el Google Portal ABC Me va a salir esto Con esa nubecita Que está ahí Yo ahí me tengo Que hacer Generar un usuario Y contraseña ¿Ven? Ahí abajo Te dice Generar usuario Y contraseña En el sistema Entonces ahí Yo ya voy a pertenecer A la página De la provincia De Buenos Aires Y antes Después vendría La otra Que era la de Nomenclador ¿Sí? Hay que ver Los porcentajes De materias Ahora vamos Primero estamos Con el listado oficial Y saber A qué Mi título Me habilita Entonces Vieron que yo les decía Que vayamos a Nomenclador de títulos Y ahí Al ingresar A la columna Lateral izquierda Permite elegir Entre cursos Y títulos Yo voy a poner Por ejemplo Psicopedagoga ¿Sí? Elegimos el título Y eso nos despliega Un formulario Donde podemos buscar En uno o más recuadros ¿Ven? ¿Por qué? Porque el título Lo puedo buscar Por nombre Por la institución Que los pide Por el número De registro ¿Sí? Yo ahí voy a ver ¿A qué me habilita Mi título? Psicopedagogía Periodismo Relaciones Comunicación Letras ¿Sí? Siempre digo Lo mismo Letras Es una de las que más Es la vedette Porque es la que más Trabajo consigue Rápido ¿Eh? Hay faltante De compañeros De letras Entonces ahí dice Descripción del título Ahí lo tienen que poner El título Con letra mayúscula Sin tilde Sin coma Sin nada Entonces ahí le va Después le va a decir A qué materias Los habilita Y a qué niveles ¿Sí? Porque hay cosas Que habilitan a superior Nada más Otros que habilitan A secundaria Otros a primaria Otros son A los gabinetes Psicopedagógicos Como el caso De la psicopedagoga ¿Sí? Y psicopedagoga ¿Hay otra fotito De esta? No Bueno Preguntas Si ya tenemos usuario Contracción Y respuesta Por ser docente ¿Es necesario crearse? No No, no, no Ya está Una vez que vos Ya sos docente Tenés tu número De cuil Todo ¿Sí? En el caso de ciencias De la educación Y luego No Ciencias Lo mismo Tienen Primero el título Intermedio Es profesor Lo mismo que letras Entonces eso Ya me habilita Para trabajar El título De profesor Siempre Es el título Para trabajar En la docencia Es el de profesor Ustedes me dirán Ah, pero yo soy licenciada Es superior No, bueno Pero para la docencia Es el profesor ¿Sí? Porque es el que está Capacitado para enseñar O en el gabinete Psicopedagógico No se llama Si equipo de orientación ¿Cuándo puedo ingresar Registrar el estado oficial? No Porque siempre que diga Profesor Profesorado Es el título Que me va a habilitar Lo mismo que Trabajador social Nosotros tenemos En la En la facultad La tecnicatura En minoridad Todo lo que es tecnicatura Necesita Sí o sí La capacitación pedagógica Sí o sí Si yo tengo un título Intermedio de profesor No ¿Por qué? Porque voy al listado oficial Psicopedagogía Me va a Todo por la página Por ahora Todo por la página ¿Sí? A ver Yo me recibí No No Inglés Y A ver Los títulos de idioma Existe el profesorado De inglés Por lo tanto No No te habilita Lo toma como curso Como una bonificación No te toma Para dar clases ¿Sí? Todo lo que sea Por ejemplo Yo tengo sexto De la cultural No Lau Sí Estábamos en el listado oficial Te hago una consulta Si yo Hago la capacitación pedagógica Y aún no termine la carrera Pero tengo la más La mitad de las materias Metidas ¿Me puedo anotar? De vuelta ¿No tenés la capacitación? ¿O tenés la capacitación? No Tengo la capacitación Pero aún no terminé la carrera Pero tengo la mayor cantidad De materias metidas No Porque vos siempre tenés Para anotarte Para la docencia Vos tenés que tener Un título de base Aunque sea abogado Ingeniero Psicopedagógico Lo que sea Vos tenés que tener Tu título de base Que te da la expertise En el área Lo que es la Lo que sería La capacitación pedagógica Lo que hace es acomodarte En el listado oficial Pero vos tenés que tener Un título de base Como le decía recién Yo a la compañera Del profesorado de inglés Al existir el profesorado de inglés El curso de sexto año De la cultural O lo que sea No me habilita Para dar clases ¿Sí? Porque ya ahí está El profesorado En cambio Las materias de la facultad ¿Sí? Porque me dicen que Bueno Yo necesito Que alguien me anote Las preguntas Porque se me van Y Si no No les voy a poder No les voy a poder Responder ¿Me voy a? Hola Hola chicos Y chiquitas ¿Pueden hacer las preguntas Al finalizar? ¿Pueden hacer las preguntas? Al finalizar así Lau puede desarrollar El encuentro Les agradecería Porque después Me bombardean A preguntas al final ¿Sí? Bueno Estábamos entonces En el listado oficial Que es el primero Nos fijamos Cómo ingresar A la página del ABC Para buscar A qué nos habilita El título que tengo A ver a qué me habilita O me habilitaría a futuro ¿Eh? Entonces Bueno Ya soy un capo Soy psicopedagoga Y además Tengo el profesorado Así que listo Voy al listado oficial Puedo trabajar En los gabinetes Que se crearon ¿Sí? Este año Se crearon Prácticamente un gabinete Para cada escuela O sea que se amplió Muchísimo el campo laboral De los trabajadores sociales Y de los psicopedagogos Que son carreras De la facultad Se amplió Se amplió muchísimo Se amplió muchísimo El campo laboral Así que bienvenidos Nosotros en las escuelas Yo por lo menos Adoro el gabinete Porque siempre nos están Ayudando Yo soy profe de secundaria ¿Sí? Además Así que sé de lo que Lo que estamos hablando Así que en ese sentido Muy bienvenidas Dos carreras Que Hacían mucha falta En las escuelas ¿Sí? Recién hablaba Una compañera Que es trabajadora social Bueno Necesita el tramo ¿Sí? ¿Por qué eso? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué yo insisto En esto del estado oficial? Porque es lo que me va a dar Estabilidad laboral Si yo me quiero dedicar A la docencia Voy a hacer todo lo posible Para estar en ese listado Porque ese listado A mí me da estabilidad Yo tengo el año que viene Posibilidad de titularizar De tener licencia Y todo lo que Conlleva el estatuto Del docente Que es la ley La cual nos rige ¿No? Las licencias El hecho de tener Vacaciones pagas Y demás Que hacen al estatuto Del trabajador docente Entonces Siempre insistimos en esto Que hagan la capacidad Que se reciban Que ingresen al estado oficial Si su idea es Trabajar en la docencia Ahora Si yo soy una changuita Que yo quiero agarrar Para ver qué onda Eso es otra historia O sea Ahí vemos Porque por ahí tengo Me está por salir Otro laburo mejor Entonces digo Bueno Esto pruebo Eso es otra cosa Pero si yo me quiero Dedicar a conciencia A la docencia La idea es esta Que ustedes tengan Toda la formación Para poder ser Los mejores profesionales ¿Sí? Porque la docencia Es una carrera Muy seria Y es una carrera Además de la carrera Que hicieron ustedes La docencia Es una carrera Porque me tengo Que perfeccionar Permanentemente No con títulos Sino por ahí Con cursos Específicos De mi área Pero lo tengo Lo de base Y después me hace Hace la capacitación Pedagógica ¿Por qué? Porque la necesito Porque por más Que tenga miles De licenciaturas Lo importante Es la parte pedagógica Para la docencia ¿Sí? Espero que esto Se haya comprendido Se haya comprendido El listado oficial Después vienen Los que se llaman Los listados complementarios Que son los 108 A y B Tengo el título Terminé Terminé la carrera Buenísimo Me tiraron ahí El papel picado Pero no tengo El título Todavía Porque ustedes saben Lamentablemente Que tardan los títulos Entonces la docencia ¿Qué hace? Me permite Ingresar con Lo que se llama La constancia De las tres firmas Yo voy a la facultad Y pido que me den La constancia De título en trámite ¿Por qué se llama De tres firmas? Porque la tiene que Firmar el inspector La decana De la facultad O el decano Decana Porque la mía Es Mujer Y El director Dije El secretario El inspector Y el decano ¿Sí? Y la gente Del departamento De alumnos Firma Es una constancia Donde dice Que yo terminé Bueno Con eso voy A lo que se llama Listado 108 A Que sería el segundo Después del oficial ¿Sí? Después les voy a pasar La semana que viene Un cuadrito que tengo Donde dice Elige tu propio listado Así ya nos queda Bien clarito Donde Donde meternos La semana que viene Les voy a pasar Una fotito Que está clarita Donde Donde dice Cuáles son las Lo que necesito Para escribirme En cada listado ¿Sí? Pero bueno Más o menos Les voy contando hoy Y la semana que viene Les prometo Que les traigo eso Más Les voy a regalar Un proyecto pedagógico Para que tengan también El día que quieran Que se los pidan En las escuelas Y acceden a un cargo Que sería lo ideal Muchísima gente De las cuales Estas capacitaciones Ya están en la docencia Y la verdad Que todavía sigo En contacto Y es buenísimo Es buenísimo Yo no tengo problema Les dejo mi teléfono Mi mail Cualquier cosa Siempre estoy al servicio Para que me pregunten Porque es la forma Que yo tengo De agradecer A la facultad Toda la formación Todo lo que me ha dado Bueno Paréntesis Seguimos Entonces El listado 108A Es para el que El título en trámite ¿Sí? Ah y otra cosa Yo soy Laura Por más que sea licenciada Yo Laura Soy una más de ustedes Así me considero Y me represento Bueno Después Tenemos los otros listados Que son los 108B ¿Sí? Los 108B Van por ítem Ese ítem Me indica El porcentaje De materias Que tengo Uy tengo el 80 Ya casi Recibo Bueno Entonces estoy en un ítem Uno Un ítem Dos ¿Sí? Tengo el 70 Ítem Tres Y así Voy bajando De acuerdo al porcentaje De materias ¿Cuánto tengo que tener? 50% Por lo menos De las carreras Para acceder a ese listado El 108B ¿Se comprende? Título Título en trámite 50% De las carreras Hay otro listado Para los que tienen Menos de 50 Pero ese listado Es lo que llamamos Los listados de emergencia Hay materias Que están en emergencia Entonces ¿Qué hace? La Secretaría De Asuntos de Fuentes Con boca A Incluir A compañeros Ah, listo Ahí están Dale, dale Dale con el PDF Creo que son los listados Dale, dale con eso A compañeros Que Por ahí No tengan el 50% De la carrera ¿Sí? Ahí vamos bien No pueden tomar notas Sacar captura De cómo son Los listados Porque dice ahí Recuerden Ingreso a la docencia Deberá registrarse Con el usuario De la plataforma ¿Sí? Eso Es fundamental Es lo que decíamos hoy Me tengo que registrar Quiero ser docente Me tengo que registrar Bueno Y después Acá tenemos Ahí dice ¿Ven en la nubecita? Bueno Hay ruidos de todos En esta nubecita Voy a ingresar Y me va a pedir Siempre mis datos Mi clave Mi usuario Mi contraseña Para poder acceder A la página ¿Sí? Bueno Seguimos después Con la otra No sé qué más hay No me acuerdo Porque Siempre usamos Este archivo Para dar las capacitaciones En los profesorados También Bueno Y ahí tenemos Varias Acá Mis saberes Es donde nosotros Vemos si cobramos Nos pagan O no nos pagan Y en esta Es los servicios Que me ofrece la página ¿Sí? Servicios ABC Voy ahí Van viendo todo Como para ingresar ¿Sí? Fíjense ahí Que tenemos Las distintas Y ahí está Creo que listado ¿Ven ahí? Dice abajo Deservado Dice Incripción Ingreso a la docencia En este caso Era el 2021 Que ya pasó Y Rectificación De autogestión Acá voy a ingresar Cuando se convoque Al ingreso a la docencia Voy a ingresar ahí Voy a subir Todo mi título Mi DNI Todo como Por primera vez Yo voy a ingresar A la docencia Y tengo que subir Mi título Que tiene que estar Actualizado Si no tengo el título La constancia De las tres firmas Que les decía Voy O el porcentaje De materia Firmado por la decana De la facultad O el decano ¿Sí? Creo que igualmente Ahora por el CIEU Se pueden bajar Constancias de porcentaje Ustedes Yo creo que bajé Para derecho Bajé la otra vez La constancia Sin ningún problema Y ya viene firmada No sé ustedes En sociales Cómo se están manejando Con constancias Si yo voy A ingresar A la docencia Con el 50% Tengo que tener La constancia Del 50% Firmada Y una constancia De alumno regular Que yo estoy estudiando ¿Sí? Son dos constancias Que se me pide Para ingresar Ah, se puede pedir Perfecto ¿Pero qué pasa? ¿Ya pasó? Terminó la inscripción Para el año 2023 Terminó La semana pasada Estén atentos Cuando sean Las inscripciones ¿Sí? Fíjense ahí Incripción lista oficial Bueno, y ahí Me dice Cómo tengo que subir La documentación ¿Sí? Ven los comprobantes Yo voy subiendo Ahí el CIEU Voy poniendo todo Y voy subiendo Los archivos De mi documentación Esta inscripción Es online Porque estamos en pandemia Pero yo pienso Que ya el año que viene Se convoca por SAD Secretaría De Asuntos Docentes Donde voy con la carpetita Con toda la documentación Y me inscriben ¿Sí? Esto se puede hacer Por ahora En forma virtual Y el año que viene Se puede Seguramente Va a ser presencial Tengan en cuenta Lo de SAD ¿Sí? Cada distrito Tiene una secretaría De Asuntos Docentes Donde voy a hacer La colita Con mi carpeta Y toda mi documentación Para que me anoten En algún listado ¿Sí? Dependiendo Cuál sea mi Digamos La documentación mía Cuáles sean mis títulos ¿Sí? Sí Podés postular Revisá siempre El portal ABC Para postularse ¿Sí? Bien Bueno Y acá vamos Con los datos personales Ver esto Es como escribirme Por primera vez Pongo mis datos personales ¿Sí? Fíjense ahí El que quiere sacar Captura No hay ningún problema Y ahí voy subiendo Seleccione archivo ¿Ven? Bueno Y ahí yo digo Bueno Yo tengo la constancia Del título La voy a subir O tengo la constancia Del porcentaje de materia La voy a subir Y voy a subir Mi constancia De alumno regular Y mi DNI Y todo lo que me piden ahí Entonces después La página Me va a dar Un comprobante Con mi número De registro Y listo Llegué Estoy en algún listado De la docencia ¿Sí? Ahora con los programas ATR Y Fortes Están tomando Mucha gente Con porcentaje De materias Porque Son programas Que salieron 700 por distrito 700 cargos Por distrito Un montón Así que bueno Mucha gente Está tomando Con porcentaje Y son Los primeros Acercamientos ¿Sí? Fíjense ¿Te puedo hacer Una pregunta? Sí Perdón ¿Cómo estás? Esto de lo Yo me ingresé En la página Y bueno Como pude Llegué a eso De cargar Los El porcentaje De materias Me olvidé El alumno regular Esa es la verdad Que me olvidé Pero bueno El curso Y todo lo que había hecho Lo subí Pero decían Que el ATR Por ejemplo Era solo para docentes Por ejemplo Para la psicopedagogía No La única condición De ATR Es que vos estés En algún listado Del portal ABC Ah Con que yo me haya anotado En el 108B Por ejemplo Ya podría Postularme Claro Pero la postulación Terminó el 6 de Septiembre Eso también Tienen que estar Atentos Por eso les digo La importancia De las páginas Del blog De SAT De cada distrito ¿Sí? Es importantísimo Porque ahí les pregunto Igual yo manejo Una página Que se llama Plan Fines 2 Docentes Donde pongo Permanentemente La información Que tenemos 35.000 docentes De todo el país Ahí ¿Sí? Yo permanentemente Subo Cuando es la inscripción Cuando sale Tal laburo Siempre les estoy Informando Así que eso También tengo En cuenta Pídanme amistad Yo los acepto Los otros administradores Para estar al día Con la información ¿Eh? Ah ¿Ese es el Facebook? Ese es el Facebook Sí Ah Bien Plan Fines 2 Docentes Entre paréntesis Docentes ¿Sí? Genial Gracias Las inscripciones Para el año que viene Cerraron Fueron La del listado oficial Fue hasta junio Y la del Los 108 A y B Fueron Hasta la semana pasada Lástima que tuvimos La capacitación Después Porque yo no Los chicos Los chicos Son los que disponen Los días Para las capacitaciones ¿Qué está pasando? Sí Ahora hay que esperar Sí El distrito Convoca El listado De emergencia Lo que resta Lo único Lo único positivo Que puede pasar Es que el distrito Convoca Que es el tercer listado Que no les dije Que ahora les digo ¿Sí? Bueno Entonces ahí voy cargando Mis títulos ¿Ven? Pero bueno El tema es Llegar a esta instancia Con algún papel Que a mí Que es mi probanza De que yo estoy estudiando De que voy a tener Un futuro título Si no la BC Y la gente de los tribunales Que son los que analizan La documentación No saben que yo estoy estudiando Cuál es mi porcentaje Si yo no subo nada ¿Se comprende? Bueno Acá te dice Si tenés cargos titulares ¿Puedo hacer una pregunta? Sí ¿Cómo no? Con lo de recién Con lo de postularse Yo me inscribí Y eso vendría a ser Para el 2023 Ahora ¿Tengo tiempo Para postularme Para el 2023? ¿Eso viene en otro momento? ¿O es lo que ya pasó Hasta el 6 de diciembre? Eso no entiendo No me queda claro ¿Cuáles son las diferencias? Bueno Esperame un cachito Porque me falta Un tercer listado Y ya vamos con eso Que son específicos Cuando ya me anoté ¿Sí? Listo Gracias Sí El listado El listado que nos resta Eves y ya No hay más filminas Está bien ¿Sí? El listado que nos resta Es este Filmina Estoy como Alberto Es el listado de emergencia Que es aquel que convoca La SAD De mi distrito Por ejemplo No hay profesores de lengua Bueno Los chicos de letras Que tienen el 30% Vamos a llamarlos Porque necesitamos cubrir Entonces ahí se convoca Y voy con mi porcentaje De materias Y me anoto En el listado de emergencia Y para acceder a un trabajo ¿Sí? ¿Se comprendió Cuáles son Todos los listados Y cómo van Decreciendo En Digamos En importancia Desde el oficial Voy a ir por parte Dijo Jack El destripador Ahí vamos con las preguntas Entonces Esa es la idea La idea es que Siempre De materias También tengo posibilidades Y si tengo el título En trámite También ¿Sí? ¿Eso quedó claro? ¿Quedó claro? Sí Una preguntita Sí La compañía Sí La compañía Que me preguntó antes Y después vos Dale Porque si no Me la voy a dejar Colgada ¿Qué me habías Me habías dicho Que vos te habías inscrito En el 108B? Sí Hola Yo me inscribí En el 108B Porque tengo El 80% Ya de materias Pujadas De toda vera Lo que me pidió Pero claro Pero lo que pasa Con licenciatura De Psicopedagogía Y Pero lo que yo pregunto es La inscripción Ya me apareció Y demás Ahora ¿Yo tengo tiempo De postularme Para el 2023 O ya no? Ya pasó ese tiempo ¿Vos te podés postular? ¿Vos tenés la oblea? No, todavía no me la enviaron Lo hice la semana anterior Antes de que cerrara Esta inscripción es para el 2022 Y vos no estás en ningún otro distrito Ah, sí, para el 2022, perdón Esta inscripción que vos hiciste Es para el 2022 Claro Sí Vos este año A principio de año No te anotaste No, no, no La primera vez me anoté Entonces Tiene validez para el 2022 Esa inscripción Sí Sí Así que no Para ahora no te podés postular Porque no estás en los listados Del ABC Es la condición Si yo no estoy en ningún listado No No me puedo postular Salvo que se convoque a emergencia Eso tienen que estar ustedes Atentos a SAD Porque por ahí todos estos cargos Que se crearon ahora Quedan vacantes Porque los profes ya tomaron Porque tienen trabajo Y por ahí SAD Convoca a una emergencia Es solo que ¿Te podés postular después de un año? No, cuando aparezcas Cuando a vos te Ah, cuando tenga la OEA Digamos Claro A vos te va a contestar el tribunal El tribunal es la instancia En la cual se analiza tu documentación Y te colocan en un listado El tribunal va a analizar Tu documentación Y te va a poner 108B Item 4 ¿Se comprende? Sí, sí, sí Ahí estoy entendiendo Bien, bien, bien Bien Y la capacitación Perdón La capacitación Yo no la puedo hacer Porque yo todavía estoy cursando O sea, yo todavía No terminé No tengo el título Pero al privado ¿La puedo hacer? Lo que pasa es que Las privadas Yo no doy garantías con eso Porque a veces Como son muy caras A veces hay estafas Lo que siempre tienen que fijarse ustedes Cuando le ofrecen capacitaciones Es ir a donde yo les mostré hoy Que es el nomenclador De títulos y cursos Y ver si está registrada Esa capacitación Con un número de registro Cada capacitación Cada curso que ustedes hagan Tiene que tener un número de registro Y ustedes tienen que poner En el nomenclador El nombre del curso Y el número de registro Y tiene que estar ahí Porque si no, no tiene validez Yo de las privadas Yo no doy ninguna garantía No vengo a hacer ningún tipo De promoción de eso No, no, muchas gracias No, solo preguntaba Para ver si servía Adelantar por otro lado Pero bueno Está bien, muchas gracias Generalmente Generalmente lo que se te pide Es el título de base Para hacer una capacitación pedagógica Pero Vos viste como es Cuando uno paga Es así No sé si Yo sé que muchos compañeros Muchas psicólogas Por ejemplo Porque psicología Es otra rama En la cual también Las psicopedagogas Pueden dar Ahí te digo que es la OLE Muchas hicieron Acá en Adrogué En la Universidad Siglo XXI Creo que es la que está ahí En Cinco Esquinas Hicieron una capacitación pedagógica Que tiene validez No sé cuánto pagaron Un compañero Un abogado Que la está haciendo Y me dijo Ya pagué 40.000 pesos De la capacitación Así que bueno Eso Es A veces La necesidad Tiene cara de hereje Diría el dicho De las abuelas Bueno Me decías que es la OBLEA Cuando vos te inscribís Lo que hace Tribunal Es mandarte un papelito Que le llamamos OBLEA Con todas tus incumbencias Por ejemplo Soy psicopedagoga Entonces puedo trabajar En la rama Psicología ¿Sí? Como a los equipos De orientación escolar Puedo trabajar en secundaria Dando psicología En secundaria Dando diseño Y desarrollo Y desarrollo De proyectos En secundaria Entonces Esa es la OBLEA Es como mi historia La historia De todos mis títulos ¿Dónde puedo trabajar? ¿Se comprendió Compañero O compañera La que me comentó Por la OBLEA? ¿Sí? Bueno Y había un compañero Ahí Que me Estaba Estaba preguntando Sí Sí Porque yo me conecté Un poquito tarde Por el tema De los listados Para la gente Que ya Terminó Se recibió ¿Cuál es el número Del listado? El listado Si vos tenés La constancia De título En trámite ¿Sí? La que llamamos Constancia De las tres firmas Vas al 108A Que sería El segundo Del oficial ¿Sí? No El título oficial Ya tengo Ya tengo El título Tenés el título Entonces vas al listado Oficial La inscripción Está en junio Del listado oficial Ahora vas a tener Que esperar El año que viene ¿Sí? Y estos trámites No te inscriben En un listado Inferior Vos sos para el oficial Tenés que inscribirte En el oficial ¿Está bien? ¿Y eso se hace siempre Una vez al año O cómo es? Todos los años Tenemos que Los docentes Por más que seamos Titulares Y si queremos trabajar ¿Por qué? Porque yo por ejemplo Puedo tomar una suplencia Entonces digo Bueno Para tomar una suplencia Tengo que figurar En algún listado ¿Sí? Muy bien Gracias No, de nada Me decís Que terminaste La carrera De psicopedagogía La licenciatura A ver ¿Qué más hay? Que me muestra Ebe ahí ¿Qué está pasando? Ah Ahí está Esto Cobertura de cargos Es para las suplencias Por tres días De los colegios ¿Sí? En vez de ir por listado La directora te avisa Si hay una suplencia Cortita para trabajar Y si vos querés hacerlo Se hace directamente La página de la ABC ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta De las primeras Que me hicieron? Soy técnica en minoridad No No El tramo Es el tramo Contento Salvo que tenga El título de profesor ¿Qué pasa? Por ejemplo Hay maestras Que hoy son abogadas Y bueno Les sirve El título de maestra Por ahí Era de secundario Y maestra Soy profesional Con título Y matriculada 108B ¿Sí? Los profesionales Sin capacitación Van a 208B Ni siquiera el A ¿Eh? Al A voy Con la capacitación Pedagógica Hola Buenas tardes Sí Yo quería hacer Una consulta Yo soy Egresada De las facultades Sociales De licenciada En relaciones Laborales Ya hace unos Cuantos años En el 2011 En el 2020 Empecé a ser El profesorado Universitario Para poder ejercer En el nivel Secundario Medio Y universitario Y me recibí Este año En julio Con lo cual Mi constancia De título Está en trámite Pero En septiembre Me anoté En los listados 108B Creo que era Lo que estoy Perdida Es que Yo no sé Qué materias Podía postularme Fui probando Y me dejaba En algunas Que eran como Ética y ciudadana Que tiene que ver Con mi carrera Pero nada Ahí quedé Un poco perdida Lo que pasa Que hay Títulos Que habilitan A muy pocas materias En secundaria Construcción de ciudadanía Que es la materia Que habilita Casi todos los títulos Pero así como habilita Hay mucha gente ¿Sí? En fines Yo te diría Que podés dar La parte de Hay una materia Que es de justamente Relaciones laborales ¿Sí? Fines tiene otras materias Que es la La parte de adulto Secundaria ¿Sí? Que son programas Focalizados Como les decía hoy Ahí tenés otras materias Relaciones laborales Está íntimamente ligado Con el derecho laboral Que también tiene la técnica En sexto año ¿Viste? ¿Por qué yo les mostré Lo primero Que era el nomenclador? Para que vos pongas ahí Y tipés Y te tienen que salir Las materias que dan Pero generalmente Todo lo que tiene que ver Con laboral Va la técnica Va en fines Y en secundaria Construcción de ciudadanía Como vos decís Claro Lo que pasa Es que yo En el nomenclador Ponía mi título Y No me figura nada No me salta nada No me saltan Las materias Que puedo dar Yo no sé Si es porque Todavía no tengo El título De profesorada Porque siempre Los licenciados Ese es otro O sea Las licenciaturas Lamentablemente En la docencia No me habilitan Por más Porque Si bien es un título Superior ¿No? Que profesor Lo que vale Para la docencia Es el título De profesor Claro Y ese Lo tengo en trámite O sea Que hasta que lo tenga Yo me Tengo que seguir Inscribiendo En el 108 El 108 El 108B Que es para los profesionales Sin capacitación pedagógica Sí El 50% Corresponde A las materias Del profesorado ¿Alguna Otra duda? Pregunta? Disculpa ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí Por supuesto Mirá Yo soy profesor De educación física Y tengo el título En mano ya Obviamente tardó un tiempo Bueno Pasó lo de la pandemia Todo Y yo me quise ir a escribir Al Instagram Al SAT Acá en Adroé Sí El que está en la plaza Claro Y me dijeron Que en ese momento No lo estaban haciendo Presencial Y que se hacía por la página Entonces Sin saber mucho Intenté hacerlo Intenté Subir Subir Título Y algunas cosas Que me pidieron Pero no sé Si estoy en el listado O no No Porque todavía No está Terminó la inscripción La semana que viene El tribunal Tiene que analizar Todas las documentaciones De toda la gente Los tribunales Van por región Así que imaginate Que en un tribunal Confluyen cinco distritos Los resultados De esa inscripción Van a estar recién Para noviembre Y diciembre De este año Ah Está bien O sea que si por ejemplo Yo no estoy inscripto Me tendrías que escribir En junio del 2022 Vas a estar inscripto Vas a estar inscripto Para el 2022 Esta inscripción Que vos hiciste ahora Es para el 2022 Claro Pero yo no sé Si estoy inscripto No sé si lo hice bien O lo hice mal ¿Por qué son los resultados? Porque todavía no están Cuando estén los resultados Vos vas a mirar Y vas a hacer Un reclamo Que se hace Por el MOI De SAD O misión del listado Si no estás Pero todavía no sabés Ah, está bien Porque falta todavía El análisis Y además Todo se retrasa Porque los compañeros Hacen reclamos Entonces todo se va Retrasando Pero bueno Entre noviembre y diciembre Ya van a estar los resultados Porque Es una instancia Que O sea El reclamo Lo hace por SAD Y SAD Deriva al tribunal De calificación De centralizado Se llama Que hay uno En cada distrito Y corresponde A cada región Educativa ¿Alguna pregunta más? Profesor ¿Hay diferencias Entre escuelas estatales Y escuelas privadas Con respecto A la hora De pedidos de trabajo? La privada Es como Es una empresa Que ofrece un servicio En este caso Educativo Entonces yo ¿Qué hago? Voy con mi currículum Ahí Voy con mi currículum Mi título Y me ofrezco A un puesto laboral ¿Sí? En cuanto a diferencia Yo La verdad que Trabajé una sola vez En la escuela privada Y después De despedida Fue lo mío Porque no No me pagaban Hice una sentada Unas cuestiones Ahí Y siempre Trabajé en el Estado Pero el privado Es Ya les digo O sea Tiene representante legal Tiene otra Depende de YEPREGEP Se llama Que es la dirección De escuelas privadas Y nosotros Dependemos De dirección general De cultura y educación Lo estatal ¿Sí? El privado Es como cualquier trabajo Vas y tirás el currículum ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí, sí, sí Muy bien Ahora sí Me quedó más claro O sea Es como cualquier otro trabajo Ya quedó claro No depende tanto De A ver Y así también Es impresionante O sea Te pueden estar Cuando quieren ¿No? Claro Sí, sí, sí Entiendo Es como cualquier trabajo Digamos Miren Todas las preguntas Que me hicieron ahí La verdad Si alguien quiere Abrir el micrófono Y preguntármela In situ Digamos Porque Yo lo que les decía Que las carreras De la facultad Comunicación social Puede dar materia Como sociología Sí, sí, sí Las materias La facultad Sobre todo De sociales Todas las facultades Nuestras Pueden Están Imagínense La gente de económicas Los contadores Dan todas las materias Contables Con la capacitación Los abogados Dan derecho A construcción De ciudadanía Trabajo de ciudadanía Ustedes en sociales Pueden trabajar En los gabinetes Dando psicología Sí, o sea El estado de emergencia De vuelta Ahí va O sea Las posibilidades Están abiertas El tema Es que Ustedes mismos Se tienen que plantear Como proyecto Decir Bueno, a ver Mira Yo quiero laburar En la docencia Porque es un trabajo Estable Es obra social Nosotros tenemos IOMA IOMA Es una obra social Que está en toda La provincia de Buenos Aires Tiene varios Policonsultorios ¿Sí? Varias especialidades Tenemos Nuestros hoteles De turismo Sí, yo me voy A Mar del Plata Cada dos por tres Hay un hotel hermoso En Mar del Plata Que es nuestro De los docentes Tenemos casa del docente En todo el país Es decir Esto depende De cada uno de nosotros A ver Si yo no quiero Yo quiero ser periodista Quiero laburar en un medio Y sí Hoy la docencia Para mí Va a ser un medio Para llegar a este fin Ahora, si yo quiero ser docente Realmente Voy a capacitarme Voy a hacer cursos Voy a tratar de aprender A enseñar Hacer como Hacer un proyecto ¿Se entiende? O sea Depende de cada uno De nosotros Que queramos con esto Pero es una herramienta Pero es una herramienta más Es una capacitación más Que me va a permitir Por ahí una estabilidad Si tengo hijos Es mejor que darles Una obra social Una estabilidad Miguel Aguinaldo Sí, todo lo que conlleva Ser un trabajador De la educación Nosotros Ustedes saben que Desde el sindicato Nosotros tenemos También Todo lo que es Nacimiento El kit por nacimiento Que se le da A las compañeras Es decir Tratamos de acompañar Los familiares Totalmente Lo que conlleva La organización Y el sindical También Para una actividad Como esta Que el 70% Somos mujeres Así que Nada Totalmente bienvenidos Todos los que quieran Bienvenidas Los que quieran Ingresar a la docencia Todas las carreras Son aptas Para trabajar Y bueno Y más ahora Que hay muchos programas Después de la pandemia Van a aparecer Muchas posibilidades Laborales En la docencia Porque los chicos Quedaron Los chicos Y los adultos Incluso la gente Del superior Superior también Es otra rama Donde puedo dar Clases en los profesorados Superior es otra rama Acá a la vuelta De mi casa Hasta el 41 El instituto 41 Que inauguraron hace poco Con todos los profesorados Entonces Ahí ustedes también Pueden incursionar En superior La diferencia De superior Es que se concursa Voy con mi proyecto Y tengo que Defenderlo Y dar un concurso Esa es la diferencia En superior Pero el resto Es todo por listado El listado de emergencia Que me preguntaban Es aquel Que el distrito Llama Porque justamente Como su nombre Lo indica Mi materia Está en emergencia Por ejemplo Por ejemplo Lengua No hay profesores De lengua Entonces el distrito Dice Bueno Ya con los que Tienen 50% No me alcanza Vamos a llamar A los que tienen Menos del 50% De las carreras Mi letras Trabaja Hasta con el 20% Chicos Es la que más Laburo consigue De las facultades Digo así Oye Por eso no nos recibimos Malos de letras Porque empezamos A laburar antes Este Bueno 20% Con 20% Ya puedo Ir al listado de emergencia De 20 a 50 Es el listado de emergencia Para empezar a trabajar Siempre y cuando Llame al distrito Si no tiene obligación Sino que mi materia Está en emergencia Se comprende Por ejemplo Construcción de ciudadanía No sé Está en emergencia Entonces digo Por eso les digo Que se tienen que familiarizar También Con las páginas De SAT Secretaría De asuntos docentes De cada uno De los distritos Si no es lo mismo Lomas Que Brown Que San Vicente Que Guernica Que Matanza Cada uno De los distritos Tiene una secretaría De asuntos docentes Donde vamos a qué A inscribirnos A ver cuándo convocan Al acto público Porque los actos públicos Son presenciales Tengo que ir a SAR A buscar trabajo Si Salvo ahora En la pandemia Que nos postulamos Por la página Del ABC Se entiende La página Tiene una página Nueva Echeverría Tiene una página Nueva Los que ingresen A mi Grupo Ahí tenemos Los datos Casi de toda La provincia De Buenos Aires Y de otras provincias También La olea Tarda en salir Bastante Bastante Hoy Este Las inscripciones Que se hicieron Ahora que terminaron Van a estar en noviembre De diciembre Más o menos Y todavía no está La del oficial Así que Imagínense Está tan muy Retrasado todo Pero bueno Siempre decimos Nosotros como sindicato Lo que pedimos Es que se tome más personal En esas instituciones Tanto en tribunal Como SAT Para que puedan agilizar Todo lo que es Análisis de documentación ¿Alguna duda más? Sí ¿Alguna consulta? Porque había levantado La mano No hay problema Porque yo dije Los chicos Perdón No hay problema Yo para ser más ordenado Hay una Hay una escuela Perdón En Montegrande Un profesorado En la calle Amat No sé qué número es ¿Ese da El trabajo pedagógico? Y eso depende Te tendrías que acercar Porque La que yo conozco Es la de Avellaneda La 1 Que es así Hace ese tramo pedagógico Lo que pasa es que A veces Le dan para hacer el tramo Y otros años no Por ahí el 41 Este año Tiene el tramo Y yo no lo sé Eso tienen que averiguarlo ustedes Porque A veces una institución Porque va por región El 35 Va con el 41 Que somos región 5 Por ahí lo tiene el 35 Y el 41 no Y el año que viene Lo tiene el 41 Y el 35 no ¿Y eso cómo averiguo? ¿Me meto en la página O tengo que ir al profesorado Personalmente? Tenés que fijarte en el ABC Y poner superior A ver qué profesorado Lo está dictando ¿Sí? En general En general En el estado Tenés que estar en actividad Para que te anoten Tenés que tener Un cargo docente Activo Si no Si no No te anotan Por eso Por eso los compañeros Van a pagar Los tramos Pero No entiendo algo Porque si usted dice Que necesitamos Para hacer docencia Esta capacitación Y en la capacitación Te dicen Que si no estás En curso De enseñanza No podés ¿Cómo es? Porque no me da No entiendo Y hay gente Que por ejemplo Un abogado Está en el 108B Enganchó horas Está trabajando Sin capacitación Entonces Ese que está trabajando Sin capacitación ¿Qué hace el estado? Cubre la falencia Escribiéndolo en la capacitación ¿Se comprende? La capacitación A otro nivel Del listado ¿No es cierto? Sin capacitación Tiene el título de abogado Por ahí es un excelente abogado Tiene su estudio Pero está en el 108B Claro Te habilita para el oficial Cuando lo tenés hecho ¿Verdad? ¿Cómo? Claro Cuando Ahí te habilita A ese abogado Lo va a habilitar Para el estado oficial Cuando lo termine el tramo Claro ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí Por supuesto Yo estoy haciendo profesorado En psicopedagogía Porque terminé El cuacimeste pasado De cursar Mi última materia De la carrera De licenciatura En psicopedagogía El profesorado Que estoy haciendo ahora En psicopedagogía ¿Me sirve como tramo pedagógico O no? Es el tramo pedagógico Que se ha preparado Ah, ok Eso quería consultar Y Nosotros Yo les cuento Una incidencia Nosotros pedimos Solicitamos Que a nosotros Que tuvieran No tenían El título intermedio Solicitamos Que tuvieran Tantas letras Como cinco Como comunicación Que creo Que creo Que creo que fue El último Que tengan Los profesorados Intermedio Para trabajar Los chicos De FEP La verdad Que eso Fue un logro Excelente De la gente De FEP Porque Los compañeros Venían con esa inquietud Le daban el título De licenciado Y no podían Trabajar En la docencia Porque el profesor Los pasaba ¿Se entiende? Así que bueno Es una muy buena noticia Y a mí me hagan Muchísimas Porque Con todas las programas Que tiene la universidad Agregarle el tramo En la parte pedagógica Es excelente Lo mismo que Bueno Ciencias Ciencias siempre Pero Nos faltaba eso Nos faltaba Sobre todo Que creo Que el último Es comunicación Que tuvo El último profesorado ¿Alguna pregunta más? Todo lo que quedó Escrita Y luego Le díganmelo Porque si no Me siento mal Disculpe ¿Cómo comunicación? Comunicación ¿Quiere decir Perdón a mitad de término? ¿De qué se dio Eso lo del profesorado? Creo que tiene Un título intermedio De profesor En comunicación ¿O no? Eso hasta hace un tiempo No era así Por eso No sabía Ah buenísimo Entonces Ahora sí Porque Todo se logra A base de militancia Y petitorio Hay que hacer La simultaneidad Salen ustedes Mimo la inquietud Dicen La verdad que hay materia Para dar de comunicación Y yo soy licenciado Y no puedo Entonces los chicos Trajeron la demanda Y fue tomada Por los compañeros de FEB Así que para mí Eso es excelente Buenísimo Por eso le preguntaba Hace un ratito En relación de las materias Que podíamos dar Porque por ejemplo Yo pensaba en sociología Y yo pensaba Bueno quizás Solo se puede anotar Para enseñar en la universidad Solo un sociólogo Esa era mi duda El sociólogo Va con el tramo pedagógico Ojo A secundario Va con el tramo pedagógico Porque por más títulos Que tengas Si no tenés La capacitación pedagógica Un profesorado No Estás en el B Y a veces Es muy difícil A cargos Desde ese listado Porque por ejemplo Nosotros en la docencia Historia Es donde más profesores hay Siempre los cargo yo A los compañeros de historia Porque les digo Levantamos una piedra Y serán profesores de historia Y no tenemos en química No tenemos en física No tenemos en inglés No tenemos en lengua Todas esas materias ¿Cómo estás? Están faltantes Sí Hola Decime Justamente yo soy Profe de historia Bueno Lo amo Lo amo Porque aprendo muchísimo Un montón En mi caso Bueno yo también Estoy iniciando Soy profesora de historia Y estoy haciendo La licenciatura Por aparte En mi caso ¿Cómo sería El puntaje? Vos ya sos profesora de historia Estás en el listado oficial Sí Por ahora me noté El 108A Claro Porque el año que viene Sí Ya el año que viene Derechito al oficial Perfecto Y con respecto Al título de licenciada Que ya posiblemente Me reciba El mes que viene ¿Eso me suma puntaje? Sí, te suma Te suma menos Que una diplomatura Comprada Yo también soy licenciada Y tengo 0.25 Y compran las diplomaturas Y le dan 9 puntos Ay, loco bien Esas son otras cosas Que también tenemos Para pelearla Para Pelear para Para que se modifiquen Porque no puede ser Que lo privado Vos pagues Y encima Dejas el hígado Porque esos 9 puntos Son a base De gastarte La vida Pero bueno Claro No necesita el tramo Porque se recibe De profesor universitario Perfecto Claro Como soy yo Yo soy profesor universitario Licenciada en letras Y soy Estoy en editor oficial Así que La idea es esa La idea es que ustedes ¿Qué es lo que ustedes quieren? Se planteen eso Decir Bueno Yo quiero entrar a la docencia Porque yo necesito Tener una estabilidad laboral Me pasa Miren Miren mi caso Yo soy profe Hace mil años ¿No? Y bueno Me recibí en la facu Como ustedes Y ahora yo ya tengo Mis horas titulares Todo Y dijo Bueno A mí me encanta El derecho laboral ¿Sí? Ayudar a los compañeros Por eso estoy en el sindicato ¿No? Entonces bueno Me anoté a derecho Que lo termine En 3 años y medio Re loca Pero ya estoy Por decirme abogada Y bueno Y este año Si Dios quiere me recibo Y digo Bueno La abogacía A mí me gusta Para esto Para ayudar Y mi base Es la docencia Es lo que me da de comer hoy Y en cambio Lo otro va a ser algo Que yo quiera hacer Para aprender Y para ayudar O para lo que sea ¿No? Y después por ahí Me voy al lado de familia Porque también me gusta Pero bueno Se comprende Y digo ¿Qué es lo que yo quiero hacer Con mi título? Ese es un planteo Que lo tienen que Pensar ustedes ¿No? Ah Con respecto a la edad La edad 50 años es primaria ¿Sí? 50 años de edad Termina 51 años Te sacan del listado oficial De primaria Si no titularizaste ¿Eh? El resto De los niveles No tiene límite de edad Así que en ese sentido Tranquilidad en el frente Los que empezaron A estudiar grandes ¿Eh? ¿Sí? ¿Se entendió? Primaria y inicial Primaria y inicial También Porque no podemos Tener una maestra jardinera De 60 años Imagínense No por discriminar a nadie Sino porque el trabajo Demanda Que tengo que estar Con los más chiquititos Los de salita De dos De tres años ¿No? Entonces el estatuto Marca un límite De edad En los niveles Primario Y inicial Que es jardín ¿Eh? Bueno Psicopedagogía También puede trabajar En jardín Esa es otra rama ¿Eh? Este Que también pueden explorar Que es inicial El trabajador social ¿No? Que yo estoy muy feliz Que se hayan Incorporado los gabinetes O los equipos de orientación escolar En las escuelas Muy feliz Y también en los jardines En la secundaria Que era Que hacía tanta falta ¿Sí? De trabajo social ¿Qué me quieren preguntar? Porque veo que... Yo quería preguntarle Sobre trabajo social Buenas tardes Mi nombre es Eugenia Justamente escuchando esto Lo de la licenciatura Porque yo tengo ya el 90% No me pueden inscribir En los listados Sin embargo Es mi deseo Incorporarme en la docencia Escuchando esto De que por ahí Los licenciados No tienen tanto puntaje Y eso ¿Es necesario que yo El tramo pedagógico Si lo hago ¿Voy a poder estar habilitada A Lamentar ¿O tendría que hacer Psicopedagogía En general No No Vos Tu tarea va a ser La vinculación De los chicos Y distintas problemáticas Que tienen que ver Con el trabajo del campo Que hace un trabajador social Que es tan necesario No solo en el ámbito educativo Sino en el judicial En el de salud Tiene un amplio campo Esa carrera Actualmente Actualmente Me encuentro trabajando En el programa Envión Y a partir de eso Y de todo El acercamiento Que estoy teniendo Con los chicos Y tengo más También lo que es En lo que es Educación Me llegó esto De querer también Ser docente Pero bueno Creo que también Como trabajadores sociales Tenemos otras áreas En las que nos podemos Incorporar de diferentes maneras Y empezar a conocer más También Por supuesto Yo tengo una sobrina Que es trabajadora social Y ella trabajó mucho tiempo En una fundación Por ejemplo Y el otro día Me llamó Que tomó un cargo De trabajadora social En mi escuela Entonces yo digo Haceme quedar bien ¿Por qué? Porque ella hizo El tramo De formación pedagógica Porque para la docencia El trabajador social Necesita el tramo ¿Sí? La parte pedagógica Si vos querés hacer Psicopedagogía Te habilita a otras cosas Si yo te diría Que si vos querés Hacer la docencia En vez de hacer Otra carrera O otras materias Hagas el tramo ¿Eh? Para poder estar En los listados oficiales De la docencia Eso te va a habilitar Y vas a estar más tranquila En Bion es un programa hermoso Pero también Por ahí viene un otro gobierno Te lo saca Y chao Sí, sí Por eso es Mi preocupación Y todo esto De como decías De la militancia Que va ganando cosas Entonces Es mi deseo Meterme en esto De la docencia Pero bueno Me encanta Trabajo social Y lo que hago El trabajo social Yo tengo sueño El tramo De formación pedagógica Lo de las universidades sociales De Noma de Zamora Ojalá Este es mi sueño Que lo vengo diciendo Con los chicos del FEB Hace años Que queremos Que el tramo De formación pedagógica Nada mejor Que lo de la universidad Totalmente O sea Es un sueño Que tengo Ojalá que No me jubile antes Pero Está tardando Esos son Petitorios Y cosas que ustedes Tienen que movilizar Como hacíamos nosotros Nos cazábamos La remera del FEB Y íbamos a pedir Lo que Entonces Es organización Y militancia Todo Totalmente Bueno Muchas gracias Entonces Me voy a mandar Con todo Para el tramo Porque esa era Mi duda Escuchando cuando Dijo lo de licenciatura Que no tiene Mucha importancia Dije Pero ¿Cómo? Igualmente La voy a hacer El tramo Porque Me gusta Gracias Bienvenida Bienvenidas Son muy bienvenidos Hola Díganme Estoy acá Para que evacuen La duda Mi nombre es Paulina Quería hacer una consulta Por el tema De la nueva creación De los puestos De los gabinates En las escuelas ¿Cómo hay que hacer Para escribirse? Yo soy docente Y estoy estudiando La carrera De trabajo social Me gustaría agarrar Un cargo De como trabajadora ¿Puedo? Con la mitad De la carrera De trabajo social ¿O tengo que estar Recibida? No El 108B Para los que Tienen 50% ¿Sí? Que sería Un tercer listado ¿Sí? No hace falta ¿Ya está habilitada El ingreso Para el tema De los gabinetes? La inscripción Ya están trabajando Ya están nombrados Sí, sí Están todos nombrados Mi sobrina Tomó Hace dos semanas Como trabajadora social En mi escuela Y está contentísima Porque bueno Ella tiene igualmente Hizo en el instituto 53 de GLEU Trabajo social Y eso la habilitó Porque la parte pedagógica ¿No? Los institutos de formación Docente ya vienen Con la parte pedagógica Que trabajador social Me gustaría también Que la facultad Le diera el título intermedio Sería buenísimo Como se logró Con comunicación Y algunas otras carreras Letras Tener el título intermedio El trabajador social De profesor Sería un golazo Lo mismo que el tramo De formación pedagógica Que son cosas Que siempre pedimos Y hace muchos años Que queremos Que se dé Decime la consulta Por el micrófonito Porque se me fueron Muchas cosas Que por ahí Ya las contesté Pero Estaba preguntando Yo me estaría recibiendo De licenciatura En psicopedagogía A los 51 años ¿Qué posibilidades Me quedan? Sabemos que el título Tarda más de 3 años ¿Qué posibilidades Me quedan De llegar a titularidad De docencia Pidiendo una simultaneidad De profesorado Terminando más o menos En el mismo tiempo El año que viene En el caso A ver Yo puedo trabajar Y jubilarme Como suplente En la docencia O sea No hace falta Ser titular Para trabajar Yo puedo ser Suplente O provisional Toda la vida Hasta que Llegue mi tiempo Para jubilarme La rama secundaria La rama Psicología Que sería Tu caso Para ingresar A los listados Mira No estoy segura Pero me parece Que como secundaria No tiene límite De edad Pero bueno Si uno ingresó Grande Tiene que saber Que en algún momento Por ahí No figuran Los listados Por edad Porque es una Prerrogativa Del estatuto Pero yo todavía Yo no tengo claro Si psicología Tiene eso Creo que no Creo que es Como secundaria Que no tiene límite Pero lo tendría Que averiguar bien Te lo averiguo bien Para la semana que viene Buenísimo Igual estoy por pedir La simultaneidad Del profesorado Por ende Así que eso Cuando yo estaba Haciendo la licenciatura En letras Y bueno Pues yo quiero ser licenciada Licenciada Hasta que fui Pedir la de profesorado Porque veía Que podía trabajar Y después Fui y hice La simultaneidad Hola Laura Quería hacerte una consulta Yo me escribí En lo que sería Fines Yo tengo menos Del 50% Los listados Se renuevan anualmente Es decir Yo me escribí No quedé en nada Cuando El próximo año Cuando se vuelva A abrir el listado Me tengo que volver A hacer la inscripción O es decir Volver a hacer todo El trámite El proceso De nuevo O ya quedaría O eso es algo Que se renueva Constantemente Y que tengo que estar Atento ¿En qué listado Me decís Que te anotaste? Mirá Yo tengo Yo tengo un 40% Yo estoy haciendo Licenciatura en ciencias Y yo quedé Yo quedé En el de Fines Si no me equivoco Fue un listado De emergencias La verdad es que ahora No te sabría decir Exactamente El listado 3 Sí El listado 3 De Fines Sí Lo que pasa es que Fines ya no se escribe Aparte Es un desprendimiento De los 108 Y de los listados Oficiales Cuando va Tu listado 108 Al tribunal Lo que hace el tribunal Es habilitarte En la oblea de Fines No se escribe aparte Ahora vos Con ese 40% Lamentablemente Vas a ir a emergencia De la docencia en general Si es que está en emergencia Tus materias Porque Ya no tenés Una inscripción Aparte de Fines ¿Sí? Se homologan Esos listados Se llaman ¿Se entiende? Sí Pero Yo tendría que volver A inscribirme Es decir Si vos En emergencia Vos tenés que inscribirte Siempre En SAT En cambio Los que se inscriben Por el ABC Lo que hacen El año que viene Es renovar Es decir Tenía 50 El año pasado Y ahora tengo 80 Bueno Renuevo la constancia ¿Se entiende? ¿Y cómo se Tendría que entrar Al ABC Para ver si Figuro En el listado No, porque Ese listado No es por ABC Es el listado Que anota En un cuadernito Claro El Fines 3 Digamos Como que no No está Es como No, no está No, no está Y no se está usando La verdad No se está usando Porque hay mucha demanda Y quedan el 1 Y el 2 Claro Tendría que tener El 50 Un poquito más Para ya entrar En el Sí, dale Metele ahí Mete alguna materia Para diciembre Así se va a ser El 50 Claro Igual ya los listados Cerraron Digamos O sea Yo tendría que Inscrirme Ya el año que viene Sí, ya el año que viene Porque los listados Complementarios Cerraron la semana pasada Que son Con 50% ¿No? La base Es el 50% Y el próximo año Inscrirme Al 108B Te podés anotar Tranquilo En el 108B Porque te atendrías El 50% Claro Buenísimo Gracias Laura ¿Le hago una consulta? Oye, un micrófono abierto Y un chico ¿O es el mío? Hay mucha indiferencia No es el mío Ah, dale Ahí está ¿Quería hacer una consulta? Sí Mi nombre es Tamara Como venía diciendo recién Yo en el 2017 Me había anotado En el listado 3 de fines Pero como dijo Ahora ya había caucado E incluso me habían Asignado algunas materias ¿Qué pasan con esas materias? Ya no No quedan No sirven Digamos ¿Qué pasa con eso? Y otra consulta Lo que vos diste clase ¿Me decís? Lo que vos diste clase No, no llegué a dar clases Porque no llegué a tomar cargo Pero me habían asignado Algunas materias Que podía llegar a dar Cuando vos te anotás Te anotás en el 3 Te habrán dicho La gente de SAD Sí Sí, más o menos Hicieron un estimativo De cuál era tu título Y te dijeron Podés dar esto, esto y esto Pero en realidad Es todo muy informal Lo que es el 3 Porque es un cuadernito Ya te digo Donde te ponen Tengo el apellido Vos firmás Es muy informal Incluso quise buscar En el ABC Y nunca aparecí Entonces ahora me queda Ahora entiendo Por qué no Es una cosa Que hace como una emergencia Te anotas Lo máximo que están haciendo Ahora en las emergencias Es poner como un Excel Con los que se anotaron En emergencia Los ponen por ahí Igual mi contexto Es otro ahora Estoy recibida Y tengo más del 70% De otra carrera Entonces Estaría yendo a otro listado Perfecto ¿De qué te recibiste? Soy técnica Y estoy haciendo La licenciatura En trabajo social Buenísimo Todo para ese lado Es muy necesario Y son cargos Que son nuevos Que van a seguir saliendo Lo que es Los gabinetes Los famosos Equipos de orientación Escolar Sí, está bueno Gracias Una pregunta Para anotar Para preceptor ¿Es la misma página? En la misma página Lo único que no es superior El resto es toda la misma página Pero los preceptores también Es un cargo que La maestra por ahí O el maestro que está cansado Dice No me voy a preceptor O sea Es muy difícil de acceder No les voy a decir Una cosa por otra Es como historia Hay muchísima gente Porque muchos Todos los que tengamos Un título de docente Podemos ser preceptores Yo si quiero Puedo ser preceptora ¿Sí? Entonces Entonces tengo que tener Lo mismo La capacitación pedagógica Y algún Algo que me avale Como profesor Maté Exactamente El chico que es De educación física Que hablaba hoy Muchos profes De educación física También es un área Que hay mucha gente Y van de preceptores ¿Sí? Que también Los habilita Hola Laura Quería hacer una consulta Dale El chico que anotó La chica que anotó Después me la dice también Quería hacer dos consultas Una con respecto A lo que es El programa TR Yo soy docente De nivel inicial Solamente Docente de primaria Y secundaria Se pueden postular A los cargos Porque volvieron a salir En Lomas Y Estoy entrando En la página Queriendo me postular Pero me dice Que no estoy postular Que no estoy anotada Y yo estoy en el listado oficial O sea ¿A qué listado tengo que Que estar anotada Para poder Anotar? Lo que pasa es que ATR no es para inicial Claro No No Es para primaria y secundaria Es para primaria y secundaria Únicamente Claro Por eso No hay ATR Tenía dudas Y por eso te pregunté Porque algunos dicen que sí Otros dicen que no Mirá Si vos te postulás A estos cargos nuevos Que se hacen en Lomas Y te toma la postulación Avante Porque vos sos una docente Y podés trabajar en primaria Claro Ahora Si no te toma Ya Yo ya no Te puedo decir nada Porque Quiere decir que tomaron El listado De primaria Claro Ahora Si vos te postulás Y salís Listo Vos calladita Ya está Me tomó la postulación ¿Se comprende? O sea Lamentablemente Yo creo que inicial Es uno de los campos Que también O sea Hay mucha gente Y hay pocos jardines La idea Sí Me está costando un montón Poder agarrar algo Tengo 40 puntos Y algo Nada más Y me cuesta un montón Inicial Inicial es otra rama Con mucha gente Inicial Historia Hay varias ramas Matemática Que antes no había Y muchos profes de matemática También Y para preceptora Siendo docente Inicial Podría tomar Para secundaria Por ejemplo Y si vos en tu oblea No te sales Rama E Preceptora No Es que yo todavía No agarré nada Me recibí hace dos años Y todavía estoy ahí En la lucha ¿Puedes hacer un análisis De tu oblea O si querés Después yo te paso el mail Y me la mandás Y vemos A ver A qué rama Te habilita Porque sí Yo entiendo Inicial Este Inicial Es un campo también Que hay muchísima gente Y el profesorado inicial No te habilita Como tramo pedagógico ¿Verdad? Si sos De inicial Sí Cualquier maestro Es el tramo pedagógico Si siempre Le tenés que pegar A ese Ese te va a servir Justamente Para habilitar Yo siempre decía Que era piantaboto El título de maestra No Mi primer título De maestra Es el que me ayudó A acceder A los listados Porque tenés La parte pedagógica Yo estoy del oficial De un 90% De psicopedagogía Y estoy como Profesora inicial ¿No? En el listado Nunca trabajé En el estado Porque siempre Trabajé en comunitario Pero ahora Con esto de la pandemia Me quedé sin trabajo En comunitario Porque cuando el jardín Se robó Hubo toda La temática Y bueno Ahora estoy trabajando Con apoyos en casa Pero Quiero empezar A trabajar En el campo De psicopedagogía Claro Claro Por supuesto Para el jardín Como decías vos Para tirar Al suelo Con los pequeños Y todo eso Ya es como que Me voy a ir olvidando De a poquito Vamos por la parte De psicopedagogía Que es un hermoso Campo también Sí Andá por este lado Recibite ahí Empezá directamente En el oficial De psicología Es la rama de ustedes Rama psicología Adultos Secundaria ¿Eh? Tenés varias Varios campos Ahí para trabajar De los Dos materias Así que voy a Intentarse con clínica Y un final ¿Qué materias Para la secundaria? No Estoy terminando La carrera En psicopedagogía Estoy haciendo La parte clínica Y tengo un final Solo Así que Ojalá Para marzo Me pueda anotar En el oficial Obvio Más vale Marzo Abril Abre el oficial Ahí con título O con la constancia No importa Claro Vamos Hola Hola Sí Buenas tardes Hola Quería hacer una consulta Mi nombre es Lucila Quería preguntarte Yo estoy estudiando Licenciatura en Trabajo Social Sí Quería preguntar Si con la capacitación Pedagógica Y con el 50% De materias Podría anotarme En el listado De emergencia O es necesario Que sí o sí Obtenga el título Lo que pasa Que es lo mismo Que te decíamos hoy Los tramos Sin el título De base Yo le desconfiaría Porque Y además Vos para ingresar Cualquier título Son dos años Para ingresarlo Después caduca El ingreso Entonces Ya ahí Estaría bueno Porque te pones Un límite Para recibirte Dos años Pero y si no Pagaste un tramo Y No Yo lo que haría Sería tener El título de base Para después Hacer el tramo Sí Bueno Está bien Una consulta Vale Muchas gracias Le dieron a mí Un cargo ATR Ah buenísima Te felicito Sí Todavía la suerte Respondí el mail Como corresponde Confirmando el cargo Pero Estuve esperando El día de hoy Que me llamen Porque tengo entendido Que la escuela Nos llama ¿Puede ser? Nos llama la escuela Tenés que ir vos Ah perfecto Bien Mirá Vos en la En la postulación Tenés todos los datos De la escuela Agarrás Te anotás todo Hola A mí me designaron Como ATR Para esta escuela Vengo Traigo mi documentación Entonces ahí La directora Ya sabe Que tiene cubierto El cargo Porque imaginate Que son 700 800 cargos De todo el distrito Y los directores No te van a llamar Ni la sac La aceptación Implica que ya está No te lo van a sacar El cargo Presentate en la escuela Con la documentación Y listo Perfecto Justo era lo que estaba Lo que estaba por hacer ahora Pero bueno Quería Sacarme la duda Dale Dale Hoy justamente Me habló un compañero Abogado Que fue a la escuela Lo designaron a ATR Y estaba re contento En una técnica Así que estaba muy contenta Bueno Yo también muy contenta Porque es la primera vez Soy profe de historia Y además A veces En la secundaria Los programas Los miran de costado Ustedes tranquilos Para adelante Porque son docentes Y son muy bienvenidos En las escuelas Bueno Sí Decime Cuando te designan En una escuela Y tenés que presentarte Con la documentación Ahora hay que llevar También el cartoncito De vacunación Eso también es importante ¿No? No No hay una declaración Jurada ¿Sí? Ah Una declaración La declaración Jurada Lo tenemos en la página mía Si ustedes están Nosotros Esa página Es muy didáctica Porque tenemos un blog Donde tenemos Cómo son cada listado Tenemos que Cómo hacer El nomenclador Tenemos cómo leer La oblea ¿La página La podés Volver a repetir Para que no Sí Se llama Plan Fines 2 Y entre paréntesis Docente Nosotros tenemos En el celular Para archivo Las declaraciones juradas Las normativas Tenemos de todo Es muy didáctica No puedo sacar La hoja de ruta La hoja de ruta Ahí está Plan Fines 2 La hoja de ruta La podés sacar Del ABC En el ABC También hay documentación Y la hoja de ruta Si vos no tenés trabajo Ponés tus datos personales Nada más ¿Sí? La mayoría Que hoy se anotó Y están los listados Seguramente va a acceder A un cargo de ATR Porque los docentes Tienen trabajo Y este cargo ATR Es para los que tienen Poquitas horas O tienen un cargo O ninguno Entonces Los que están En los listados Seguramente van a poder acceder De hecho Están accediendo Muchos compañeros Así que Tenemos esperanzas Y es lo que les digo Siempre Si yo me tomo esto Como algo Un proyecto Personal Y yo quiero ser docente Bueno Meto todas las fichas ahí Yo La semana que viene Vamos a trabajar La parte pedagógica Cosa de que Si les mandan a hacer un proyecto No estén mirando Para arriba Y decir ¿Qué hago? Les voy a regalar Un proyecto mío Para que tengan Idea más o menos De dónde Echar mano Como si fuera una plantilla Donde ustedes pueden Ahí les digo Donde ustedes pueden Es como un modelo Digamos Porque nadie sabe Nace sabiendo De la nada Y esto es como la lectura Los chiquitos Aprenden de modelos Así que bueno Esto también Entonces La semana que viene Vamos a ver esta parte pedagógica Que es muy importante Y vamos a seguir Con algunas dudas Que por ahí les quedaron De esta charla ATR es un programa nuevo Que sacó la provincia De Buenos Aires Que se llama Acompañante de trayectorias educativas A todo ritmo Quiere decir la sigla Acompañante de trayectorias educativas Y es aquel que va A suplir algunas carencias Que tuvieron los chicos Durante la pandemia Hay un millón y pico de chicos Que no pudieron vincularse Por distintos motivos Entonces lo que se hace Es nombrar estos cargos Que desde ahora Hasta marzo Van a trabajar Con los chicos En la escuela En clubes A contraturnos Los van a reforzar En el aprendizaje Eso es ATR Y bueno Nada Bienvenido Porque se crearon Muchísimos cargos Y como diría Perón Gobernar es crear trabajo Así que nosotros Estamos contentos Porque no solo El ATR Sino también Los gabinetes ¿No? Los equipos de orientación ¿Eh? Así que bueno Todo eso Nosotros tenemos que Ocupar esos espacios Porque si no Lo va a ocupar otro Si yo no ocupo Ese espacio Me lo va a ocupar otro ¿Y cómo ocupo Ese espacio? Informándome Capacitándome Leyendo la normativa Dando las materias ¿Sí? Dando las materias Sí, decime Una pregunta Lo que hicimos Licenciatura Por ejemplo Periodismo No tenemos la parte Pedagógica ¿Qué deberíamos hacerlo? ¿La carrera completa De ciencias Licenciatura ¿Y a dónde se paga? Se paga Se paga O en los institutos De formación docente Yo tengo una amiga Periodista Recibida En la facultad Ella lo hizo En Adrogué Acá en el siglo XXI Creo que lo pagaba Por mes Y hoy está En estado oficial Es titular Se llama Adriana Y es periodista Y es titular En el secundario Si no tenés que estar En actividad docente En los institutos De formación docente Son gratuitos Pero tenés que estar vos Dando clases Si no No te toman Y una preguntita Porque escuché al pasar El comentario que hizo Que hay muchos profesores De historia Y matemática Si uno quisiera estudiar A un profesorado ¿Qué materia Es la que más Se necesita? Lengua Biología Química Y física Eso es lo que más Se necesita Sí Acá a la vuelta de casa Hay un profesorado hermoso Del 41 ¿Qué localidad? Es Adrogué Adrogué Está bien Cerca de la hora Del hospital Queda el 41 Tiene los tres turnos Mañana, tarde y noche Ah, te bueno Gracias Otra consulta Le quería hacer Con respecto A los cursos Que dicta el CIE Esos cursos Que dicta el CIE Yo estoy haciendo uno ahora Cuando finalice Y me lo otorguen ¿No? El certificado ¿Cuándo lo tendría Que presentar? Porque yo presenté uno Digamos Por la página Cuando se volvieron A hacer las inscripciones En junio Pero Del año pasado Ahora el de este año ¿Cuándo sería otra vez En las inscripciones? ¿O tiene otra fecha? Vos En cualquier curso O título Que vos tengas Lo tenés que registrar En consejo escolar ¿Por qué? Porque el consejo escolar Es el que te va a dar La posibilidad Que trabajes En este distrito ¿Sí? Los títulos ya vienen Registrados desde Nación No es como antes Que íbamos al Ministerio Del Interior No El título ya viene registrado A nivel nacional Y después vos lo tenés que registrar A nivel municipal En consejo escolar ¿Sí? Te ponen un sellito Ese título registrado Va después al ingreso A la docencia En la parte de bonificante Se llama Nosotros tenemos Un título de base 25 puntos por título 10 puntos más Por no ser titular Y 10 puntos más Podés juntar Por bonificantes Eso te da un número Y te posiciona En el listado ¿Sí? 25 por título 10 por no ser titular Que los titulares Tenemos menos 10 ahí Y 10 de bonificantes Se llama Que son todos los títulos Y cursos Que vos podés Meter ahí Digamos Perdón Te quería hacer Una última consulta Con los listados De emergencias Que son Se anotan A través del Del SAT Tenemos un tal En el ABC O no hace falta El ABC Directamente Nos manejamos con SAT SAT Sí Emergencia Todo lo que es emergencia Son listados 13 La convocatoria La saca SAT Que es la SAT Porque es nena Es secretaría La secretaría De asuntos docentes ¿Sí? El SAT De tu distrito Va a sacar Una convocatoria Y va a decir Se convoca Listado 3 O emergencia Para el área De Biología Entonces vos decís ¡Uy yo! Yo tengo Yo soy de emergencia Tengo menos del 50 Entonces vas Y llevas tus papelitos Para emergencia ¿Eh? Pero siempre hay Por SAT Bueno La idea Es no cansarlos Con una hora y media De capacitación Espero que Es mucha información Yo sé Es como dice Tu propia aventura Pero siempre esto ¿No? Primero agradecer Absolutamente A la universidad A los chicos del FEP Por confiar en mí Por lo poco Mucho que sé Y poder brindarlo Y después Que se tomen La docencia Como algo De lo que es Hermoso La docencia Para mí Es la profesión Más linda del mundo Miro de anécdotas Tanto con los chiquitos Con los adultos Yo soy maestra de grado También Entonces Que se lo tomen Con seriedad Que se lo planteen Como un proyecto De vida Es algo muy estable Es un trabajo Muy lindo Que tiene muchísimos Beneficios Lo que les hablaba hoy yo ¿No? Esto de Su obra social Su aguinaldo Sus vacaciones pagas Es decir Es algo que me da estabilidad Y me da cierto prestigio Todavía seguimos siendo Prestigiosos Los docentes Cuando vamos caminando Por el barrio ¿Eh? Y nos saludan Eso Es algo maravilloso La docencia Para mí es maravillosa Y me la tomo Con la seriedad Del caso Entonces bueno Esto quiero transmitir El amor A la docencia Que se lo tomen Con seriedad ¿Sí? Si el lunes que viene Es a la misma hora Yo voy a estar más tranquila Y podemos estar más tiempo Porque hoy estoy Un poco Porque tengo Que dar un parcial ¿Eh? Porque me quiero recibir La abogada Estoy como ustedes Dando materia Este Entonces bueno Les decía esto Mucha suerte Gracias Que la docencia Es esto Es el amor absoluto Es brindar Y se recibe El triple De lo que damos ¿Eh? Así que bueno Los espero Para la semana que viene Hacer acá un proyectil Cosa de que si estoy Como me designan En un carguito Sepa por lo menos De dónde echar mano ¿Eh? Y les enseñamos A hacer un proyecto Y seguimos charlando De los listados Y de algunas dudas Que tengan Ojalá que sigan Accediendo a los ATR Que está bueno Y bueno Todo es esperanza Y alegría Vamos por ahí Vamos por el camino Del trabajo Y sigan estudiando Los que están ahí Rezagados Con las materias Muchas gracias Lau Gracias por tu tiempo Gracias a todos Los compañeros Y compañeras Que asustieron Y los esperamos El próximo Lunes Vengan ¿Eh? No me van a dejar Acá sola Nos vemos Gracias Laura Nos vemos Gracias Chao Chao Bueno Gracias chicas Voy cortando Nos vemos el lunes ¿Cómo corto esto? Yo soy un desastre Con las tecnologías Yo Así Chao 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 Gracias.